Bueno, buenos días, gracias por venir. Bueno, os hemos convocado hoy porque es nuestro último día en el Ayuntamiento, nuestro último día de Gobierno y como organización queríamos poner en valor pues el trabajo que hemos hecho estos cuatro años de mandato. Queríamos empezar agradeciéndole a nuestros concejales y concejalas la gran labor que han hecho. Han sido cuatro personas que realmente, y no porque sean nuestras de nuestra organización, consideramos que han hecho un trabajo titánico que podría, en resultados parece que han sido el triple de personas. Han estado durante cuatro años casi gestionando más del 56% del presupuesto y creemos que hemos hecho mucho por esta ciudad. Hemos conseguido grandes mejoras, grandes avances. Recuperamos, que era nuestra pretensión, políticas abandonadas en los cuatro años del mandato del PP anterior. Recuperamos espacios de participación, recuperamos la participación ciudadana y queríamos, en primer lugar, agradecerle su gran labor. También queremos agradecer, porque es más invisibilizado, el trabajo que han hecho las compañeras y los compañeros del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Es también importante reconocer el trabajo, porque, bueno, gracias a ellos y a ellas, nuestros compañeros en el Gobierno, pues se les facilita bastante el trabajo. Así como a nuestros directores, directoras generales, nuestros coordinadores y nuestros gerentes. Creemos que el equipo que estos cuatro años hemos estado en el Ayuntamiento, pues ha sido un equipo que nos hemos entendido bien y que todos y todas hemos aunado esfuerzos y que hemos conseguido los avances que esta ciudad ha tenido en estos cuatro años. Como decía, hemos recuperado la participación ciudadana, no solo el área de participación ciudadana o la concejalía de participación ciudadana, no solo el diálogo con los consejos de distrito, el consejo del movimiento ciudadano y los colectivos, sino también otros órganos de participación ciudadana sectoriales. En los cuatro años del mandato anterior del PP había consejos sectoriales como el de servicios sociales, como el de cooperación y solidaridad internacional, que ni se convocaban. Yo recuerdo las convocatorias que hacíamos los colectivos en la corredera de cooperación y solidaridad, que nos autoconvocábamos nosotras, ya que no había una convocatoria por parte de la Administración. Bueno, nosotras teníamos como cinco ejes o pilares fundamentales y creemos que hemos respondido con creces a esos cinco pilares, además de las 51 medidas de investidura. Nosotras queríamos poner a las personas en el centro y consideramos que lo hemos hecho, y no solamente por cantidad de fondos empleados, sino también la calidad que se le ha dado a las políticas sociales. Apostábamos por una ciudad sostenible y creemos que no solo por parar la privatización del alumbrado público, no solamente por haber hecho eficiencia energética, sino que creemos que, bueno, creemos, no estamos convencidas, que esta sostenibilidad la hemos incluido en nuestras políticas de manera transversal. No solo Medio Ambiente ha hecho labores de Medio Ambiente, sino que desde la Gerencia de Urbanismo empezamos parando, pelotazo urbanístico, como dice Pedro García siempre, del Parque del Canal, y quitamos cemento para poner un parque. Se ha hecho desde Hacienda, con bonificaciones a las familias que incluyen placas solares en sus viviendas. Se ha hecho, bueno, desde el área de Medio Ambiente, obviamente, desde el área de Infraestructura, bien corsa también, mejorando y abastando las viviendas. Entonces, bueno, con esto también queríamos aprovechar para decir que el premio que hemos recibido como Izquierda Unida lo consideramos de manera injustificado, porque, como decimos, hemos incluido la sostenibilidad ambiental como eje transversal en nuestras políticas y en nuestras delegaciones. También queríamos recuperar la participación ciudadana, y creemos que lo hemos hecho, y además de muy buena manera. Queríamos apostar, y lo hemos hecho así, por las empresas públicas. Nosotras, cuando llegamos, las empresas públicas estaban infinitamente peor que como están ahora. Que se ha recapitalizado el personal, se ha destinado muchos fondos a mejorar las infraestructuras. Con lo cual creemos que hemos hecho una labor muy buena, titánica y no siempre recompensada. Y además teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas, y esto no es una justificación, es la realidad, pues no siempre ha estado de nuestro lado, porque éramos menos personas en las tareas de gobierno, ¿no? Pero a pesar de todo ello, creemos que dejamos una buena marca en esta ciudad y lo que sí que queremos es que aquellos logros que hemos conseguido, que son buenos para la ciudadanía, que no es bueno para nosotras como organización únicamente, sino que es para toda la ciudadanía, pues se mantengan.